Amigos, nos encontramos con el dirigente Luis Rojas de los Leones del Escogido. Luis, sabemos que un tercer lugar para los Leones no es lo que realmente tal vez tú como dirigente hubieses soñado, pero eso fue lo que trajo a pesar de los Leones con tantos problemas. Si tú te tocaras evaluar esta temporada, ¿qué nivel tú le darías? No, para mí nosotros tuvimos muy buena temporada. Nos vimos nuestras altas, nuestras bajas, pero sí le sacamos el mayor provecho a los que nos encontramos. Nosotros sabemos que nos vimos algunas rachas que fueron negativas y que pudieron de verdad definir lo que es una campaña para un equipo. Los muchachos supieron reponerse y mantenerse firmes y siempre encontrar el camino para ganar una victoria allí, dos allí. Incluso tuvimos una racha también de ocho partidos allí, lo que ganamos. Así que yo pienso que nosotros tuvimos una buena temporada. Lo importante de la primera etapa, que es la temporada regular aquí, los 50 partidos, es clasificar. Sabemos que el tema de quedar primero, segundo, tercero o cuarto lugar conviene mucho con lo del draft, ganar primer lugar, todo eso, pero pasar a la próxima etapa es para mí lo más importante de la pelota dominicana en cuanto a la temporada regular se refiere. Nosotros ya en historia hemos pasado en cuarto lugar y hemos quedado campeón. Yo he sido parte del equipo cuando eso ha pasado. Así que para mí, de primero a cuarto lugar, en lo que es la primera etapa, hay mucho orgullo con lo que se hizo en la campaña. De todo el talento que exhibió el escogido al principio de la temporada, más los jugadores importados, ¿cuál fue el que más te causó grata impresión? Bueno, para mí lo que más me impresionó fue Rafael Devers empezando la temporada, de verdad. Fue uno de los talentos jóvenes que más nos ha impresionado, el mismo Rafael Bautista, que se mantiene todavía con el equipo. O sea, un muchacho con su primer año jugando aquí, está desde el primer día hasta el último de la temporada, eso deja mucho que decir, ¿no?, a su joven edad. Pero ellos dos, yo pienso que han sido el talento joven que más nos ha impresionado desde el punto de vista del jugador de posición, que es algo que nosotros contamos mucho, ¿no?, para el futuro inmediato de los leones del escogido. De cara al sorteo de nativos que se va a celebrar mañana en las oficinas de la Liga Dominicana de Béisbol, si tú tuvieras la oportunidad de escoger un jugador, necesariamente cualquiera de posición, ¿qué tú escogerías primero? No, todavía yo no puedo declarar eso. Nosotros tenemos unas reuniones con nuestra oficina y todo eso, posiblemente después del partido de esta noche y mañana por la mañana, antes de que se efectúe el sorteo. Y ahí entonces nosotros vamos a definir cuáles son las preferencias de cada uno. Y en repeticiones yo imagino que mayoría ganaría y ahí no iríamos con nuestro primer pick, ¿no? Pero vamos, lógicamente, a llenar las necesidades de nuestro conjunto. Vamos a prepararnos de quién se nos marcha. Sabemos que Joey Ricard va a jugar su último partido esta noche y él es uno de los que se marcha, es nuestro importado. Y luego veríamos cuáles se quedan, cuáles se marchan, de los que tenemos aquí que nos han ayudado bastante, nuestros jugadores importados en el medio de la alineación y también el picheo y los catchers importados que han venido también nos han ayudado bastante. Así que vamos a ver quiénes se quedan, quiénes se van y eso. Y ahí estaría el tema quizás de las escogencias de los... Luis, mensaje final a la fanaticada escogidista, tanto en el país como en Puerto Rico, que nos ven también a través del sistema de cable. No, no, de verdad, emocionado que en Puerto Rico también ustedes estén conectados y que sigan a los Leones desde allá y que sigan la Liga Invernal Dominicana también desde allá. Saludos a la fanaticada, que sigan apoyándonos, ¿no? Ya pasamos a la primera etapa, que sigan apoyándonos en el round robin, ahora que la pelota se pone buena, Dios quiere, nos vamos a reforzar todavía más ahora y que sigan apoyándonos, que se siente de verdad su apoyo desde allá. Mis amigos, acaban de escuchar a Luis Rojas, el dirigente de los Leones del Escogido. En cámara, David Hernández, Juan Minaya con todos ustedes.